¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo se hacen estos Pencil Grips de Rainbow Loon. Estos son súper fáciles de hacer y son muy cómodos para escribir. A mí me gustan porque unos son fáciles y cómodos, también me gusta que puedo poner cualquier color que quiera y me parecen muy útiles. En Warning no se pueden sacar de tu lápiz si los pones. Se pueden sacar, obviamente, pero no es que lo podés transferir a otro lápiz. Lo podés hacer si querés, pero lo tendrías que hacer y solamente voy a hacer un tutorial de cómo se hace eso. Pero tengo que inventar mi propia forma porque he buscado en YouTube si hay y no hay forma de hacerlo. Pero bueno, si ustedes quieren saber cómo se hace eso, continúen a mirar. Todos los materiales que van a necesitar son las banditas. Yo voy a usar este fucsia y este violeta clarito. Voy a también usar un lápiz violeta con brillantes. Y voy a usar mi aguja. Pueden también usar una aguja de crochet si quieren. Yo estoy usando el Rainbow Loon.com Genuine Metal Hook. Es una aguja de metal, como ven. Y pueden usar la de plástico también. Si ustedes tienen estos cositos... Espera que lo agarro. Si ustedes tienen esto... Esto... Si ustedes tienen este cosito... Yo te voy a hacer una pulsera ahora. Pero si ustedes tienen estos cositos, pueden ponerlo así y usarlo también. Bueno, mi prima tiene esto y seguramente va a ver este video de ellas. O Catalina, puedes usar esto si querés. Pues ya, si ustedes quieren hacerlo, continúen a mirar. Si ustedes van a usar esto, solamente tienen que aprender que son los dedos. Porque yo voy a usar mis dedos para esto. La primera cosa que vamos a hacer es... Vamos a agarrar una bandita de cualquier color que quieras. Y vamos a ponerlo en tu dedo gordo. Y vas a hacer como un 8 a tu otro dedo. Así. Después vas a agarrar la parte de abajo. Y vas a doblarlo otra vez para que haga como una... Después vas a agarrar otra bandita. Y vas a ponerlo así. Y vas a agarrar tu aguja. También puedes usar tus dedos. Voy a usar la aguja para los primeros. Y después les voy a mostrar como hacer con los dedos. Que es literalmente la misma cosa. Van a agarrar la parte de abajo. Y van a ponerlo... Y lo van a soltar. Agarrar la parte de abajo. Soltar. Parte de abajo. Y soltar. Entonces va a crear como un cuadrado. Ahora van a agarrar el lápiz. Y van a ponerlo en este cuadrado. Y van a continuar a hacer eso. Van a agarrar tu próxima bandita. Y vas a agarrar esto así. La parte de abajo. Y van a agarrar la parte de abajo otra vez. Entonces cuando hagan eso... Van a continuar a hacer eso. Es bien fácil como pueden ver. Entonces yo ahora voy a hacer dos más con ustedes. Y después voy a... Voy a ir a la parte en donde yo ya terminé de hacer esto. Ah, que les iba a mostrar como se hacen con los dedos. Para hacerlo con los dedos. Van a hacer como una aguja. Van a agarrarlo. Y ponerlo para arriba. Van a agarrarlo. Agarrarlo. Soltarlo. Agarrarlo. Y soltarlo. Como pueden ver es la misma cosa. So... Sí. Entonces ahora voy a... Hacer uno más. Entonces... A mí me parece lindo también porque... Como pueden ver hace como una trencita ahí. Después hace como líneas. Bueno, a mí me gusta esto. Bueno, voy a ir a terminarlo. Y después voy a volver para mostrarles cómo se termina. Yo acabé de terminar de... Hacer... Cuanto yo quiero de hacerlo. Entonces ahora les voy a mostrar cómo hacer para terminarlo. Es bien fácil. Vamos a poner... Y... No vamos a hacer ningún nudo. Y esto es porque... La razón es porque no podemos... Transferirlo... Sin nuestra aguja ni nada de eso. Pero... Bueno... Yo les... Le voy a hacer esto para... Bueno... Gracias por... Muchas gracias por mirar este video. Y si a ustedes... Le gustó... Y... Le ayudó a hacer algo... Por favor, metanle un like... Y suscríbanse a mi canal. Voy a... Hacer todos los videos... Y las pulseritas que hice... En español... Para que ustedes... Los puedan hacer también. Gracias. Chao.